Zona número uno también de San Francisco del Alto, ya nos ha confirmado la participación entonces de El Metro S.A., lo mejor en cemento, cal, hierro, aje y todo lo concerniente al ramo que otra empresa nos dio su apoyo, distribuidora Nueva Jerusalén que se encuentra en la terminal, lo mejor en artículos para el hogar ollas de presión, ollas especiales, como también todo lo concerniente para que usted pueda disfrutar de lo mejor en Navidad y Año Nuevo como se llama entonces distribuidora Nueva Jerusalén luego tenemos más casas comerciales que están aún pendiente de confirmar su participación pero nuestro único objetivo es decirles que aquí estamos primeramente con la ayuda de Dios y luego con el apoyo de ustedes entonces vamos con música a través de Estereo Tulán 101.1 FM el teléfono sigue libre 79 26 85 67 y luego si tenemos mensajes en Whatsapp el Whatsapp es 51 57 48 18 desde allá queremos saludar a Don Pedro que también nos ha pedido tema en son pero al ratito les vamos a complacer quienes más están con nosotros también hay más gente que quiere escuchar más de la buena música a través de así 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 canta Guatemala bueno ya han pedido este tema de José Feliciando que se llama feliz navidad y va a sonar claro que sí ay 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 va a sonar el tema no se preocupen ustedes lo que quiero decirles es de que muchísimas gracias a Manuel Esquipulas que nos está escuchando desde Estados Unidos que año con año nos ha regalado una que bueno nos ha regalado canastonas gigantes de artículos de consumo diario este año se van a ir estas canastas para todas las personas que de una u otra manera perdieron el trabajo que de una u otra manera dejaron de hacer bien las cosas porque esta epidemia del COVID-19 vino a dañar la economía a nivel mundial pero Manuel Esquipulas con sus canastas navideñas va a ser alegre felices a tantas personas quienes nos están escuchando a tantos hogares hasta donde llegamos con un radio de transistor y hay que cambiarlo para que se sintonice y de una sintonía perfecta solo 101.1 FM Estéreo Tulán y en el extranjero como AMG Tulán así no se encuentra quienes más nos van a dar canastas navideñas por supuesto no podía faltar, no era para menos ni para más que Depósito Leti que en el invierno y verano solamente Depósito Leti también va a regalar canastas navideñas para todos los amigos que nos escuchan ahora bien, ¿cómo pueden ustedes ganar esta canasta navideña para que lleguen a la casa de ustedes? ¡Muy fácil! por favor vayan a YouTube busquen Suceso Informativo busquen un video, comentan y lo comparten si usted aún no está suscrito suscríbase y nos comparte para que de esta manera usted ingrese al sorteo de muchísimas canastas en el mes de diciembre porque lo hemos demostrado los hermanos de León son testigos en que nosotros hemos entregado premios hacíamos un sorteo a cada mes o cada dos meses o a cada quince días o a cada ocho días y ¿saben qué? ¿saben qué no lindo? que ganó el hermano uno el hermano dos el hermano tres de los apellidos de León ¿por qué usted no puede hacer lo mismo? ¿por qué no? claro que lo puede hacer ¿cómo? únicamente tratando de comunicarse con nosotros a través de en YouTube entre YouTube suscríbase y si usted aún no está suscrito y aparte de suscribirse por favor compártenos comente y de esta manera entrar al sorteo de hermosas canastas navideñas que nos hacen el gran favor de darnos nuestros grandes amigos tanto a nivel local, nacional e internacional entre ellos Manuel Esquipulas así que mis amigos vamos entonces con esto de José Feliciano ¡Feliz Navidad! Bueno, ahí estamos entonces escuchando la buena música navideña así que mientras tanto pueden contemplar nuestra bandera vean esta hermosa bandera ¿qué les hace ver a ustedes? les hace ver muchas cosas por ejemplo recordar que el azul y blanco es de nuestra bella hermosa República de Guatemala y aquí oigan ustedes nosotros somos quetzaltecos y ¿quiénes hace recordarles esta hermosa bandera? vean hermosa bandera de Quetzaltenango no podía faltar no podía hacer falta este tipo de mensaje hacia ustedes quienes de una u otra manera nos están escuchando así que gracias mil por estar en nuestra sintonía a través de Estéreo Tulán 101.1 FM sintonía perfecta hoy no hay luz en diferentes zonas de Quetzaltenango quizás el 70 o 80% de Quetzaltenango no tiene energía eléctrica sin embargo nosotros a través de Estéreo Tulán con la planta acá en los estudios zona 5 como también la planta que tenemos allá justamente allá en el cerro Parashkin se encuentran una planta más y no nos quedamos sin energía eléctrica gracias a Dios así que mis amigos vamos escuchando la música también bueno ya está sonando el teléfono vamos a ver a quien tenemos en línea en este momento vamos a quitar para mientras el auricular y vamos a escuchar a quien tenemos acá Estéreo Tulán buenos días así es a la orden perdone a la que hora me dice pues fíjese que yo no sé que haya pasado pero me imagino que se debió a la energía eléctrica si porque no hay energía eléctrica en Quetzaltenango eso es lo que está pasando pero aquí estamos a la orden cuénteme que podemos servirle verdad que sí pues ahí estamos mire usted ya estamos hablando de navidad con ayuda a Dios que todo salga bien verdad cuál es su nombre me dice perdón perdón repítame su nombre Juan ¿Juan qué me dice perdón enojo Juanito ¿Juan qué? ah Juan Pablo Juan Juan García Juan Juan García en donde dice que me escucha pero ¿cuál de los dos ni más saco usted porque hay dos ah bueno pero Sandré también es de Toto pero ni más allá con ustedes ¿es aldea o qué es verdad que sí y también el que tiene el municipio de San Andrés Xecúl también se llama Nimasac esa aldea también usted está en Totonicapán muy bien Juanito ahí lo vamos a saludar al ratito ah que excelente lo felicitamos mucho Dios le bendiga Juanito no tenga pena lo vamos a saludar un ratito Dios le bendiga bueno ya escuchamos por ahí a las personas que dicen que están escuchando nuestra programación y que están muy contentos y sobre todo pues nos han pedido su música que incluyamos lo mejor en marido orquestal bailable y cuánto les alegra que estamos con la música navideña ya y es que es importante verdad mis amigos que nosotros estemos muy contentos ustedes también están muy contentos con nosotros acá también nos han pedido este magnífico tema que ya tenemos en torna mesa listo para que suene este otro que está sonando se llama aidé aidé mi amor solo que verdad que estamos un poquito como que a oscuras que está sucediendo estamos en contra de la luz si nos volteáramos acá en ese lado nos escuchamos mejor vamos a ver si es cierto ah si ahí estamos vean ahí estamos estamos justamente felices muy contentos porque pues la luz acá ya nos da la energía diferente para que ustedes vean como estamos sobre todo muy felices de estar amenizándoles esta hermosa mañana escuchen ahí estamos muy feliz de verdad muy bien volvemos otra vez a quedarnos con una imagen un poquito más especial con la ventana creo que ahí estamos jalamos otro poquitito más para que nos veamos otro segundito más mis amigos hasta aquí hemos llegado les deseamos una feliz mañana éxitos por favor avísenle a tus amigas amigos que inscriban a personas descartos recursos a través de suceso informativo aquí en youtube y de esa manera puedan participar en muchísimas canastas navideñas porque el programa si canta guatemala en estéreo tulán siempre ha regalado muchos premios desde 1979 donde hemos sido personas que cumplimos con regalos premios y en efectivo también así que mis amigos muchas gracias les deseamos feliz mañana hasta pronto les dice Leopoldo Hernández leopoldo Hernández leopoldo Hernández leopoldo Hernández